Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición, les informa José Armando Ronstadt, mil gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero nacional. Como le hemos informado, esta será una de las semanas más calurosas de la historia. Las temperaturas van a alcanzar los tres dígitos en el noroeste del país, provocando condiciones muy peligrosas. Vamos a empezar en Nueva York con Ángela González, con lo más reciente. Nueva York y Nueva Jersey se enfrentan a una peligrosa ola de calor que dejará una sensación térmica que alcanza los tres dígitos durante los próximos tres días, algo inusual para esta zona del país. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, urgió a la población a ahorrar energía para evitar cortes de luz. Nos enfrentamos a una ola de calor extremo en los cinco condados. Debemos conservar la energía eléctrica, tomar mucha agua y, lo más importante, proteger a los más vulnerables. Cuando hay calor, yo no uso la luz, ni la estufa, ni nada de eso. Todo yo lo dejo apagado por esa razón. Los horarios de las piscinas públicas fueron extendidos hasta las ocho de la noche y 369 centros de enfriamiento fueron puestos en funcionamiento, muchos de estos con horarios extendidos y que admiten mascotas. La cadena Petco se alió con la ciudad también para aceptar a mascotas y dueños que necesiten refrescarse del calor. Gilberto no soportó las altas temperaturas y tuvo que refrescarse en una de las fuentes de los parques públicos. Siempre buscando un sitio así para uno enfriarse, porque son 95 grados, pero la humedad es que es lo más alto, es lo más alto, es lo peor. A las altas temperaturas se les suma la posibilidad de tormentas eléctricas severas y vientos dañinos. Hasta el momento, más de 25 mil usuarios se habían quedado sin electricidad debido al opresivo calor. La alerta por la ola de calor se mantendrá hasta el sábado y el domingo se espera que una brisa fría del norte enfríe el termómetro en el rango de los 80 grados Fahrenheit. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. En la capital de la nación, en Washington DC, también se sintió el agobiante calor. Residentes y visitantes fueron vistos buscando formas de refrescarse en medio de las temperaturas que se dispararon. Fuentes como esta ayudaron a soportar el intenso calor. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso seguido después de una alerta. Y cambiando de tema, el alza de casos de COVID-19 debido a la variante Delta tiene en alerta a muchos estados que se están quedando sin camas en los hospitales. La situación ha llevado a que se levanten tiendas de campaña anticipando un desbordamiento de pacientes. José Ábalos con más información. La alarma ha sonado en la mayoría de los estados. Los hospitales están al límite. No hay más camas para nuevos pacientes y las unidades de cuidados intensivos están en su máxima capacidad. Por ejemplo, en Texas se reportan más de 10 mil pacientes internados con COVID-19 y solo hay 368 camas disponibles en todo el estado. La situación es grave. A esto se suma la falta de suficiente personal médico. En respuesta, el gobernador republicano Greg Abbott anunció que se desplegará a más de 2,500 trabajadores de la salud de fuera del estado para atender al creciente número de pacientes con COVID-19. La necesidad ha obligado a algunos hospitales como el Linton Johnson de Houston a levantar carpas médicas frente al edificio central. Esas instalaciones improvisadas serán usadas en caso de desbordamiento del hospital. La crisis obligó al gobernador a lanzar un llamado a los residentes a ponerse las vacunas como la mejor defensa contra el virus. Y hablando de vacunas, es inevitable la aplicación de una tercera dosis contra el COVID-19. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirmó que el refuerzo deberá suministrarse tarde o temprano, aunque no precisó cuándo. Pero podría ser solo horas para que la administración de fármacos y alimentos de luz verde a una tercera dosis para los inmunodeprimidos. Después de una reunión de los centros para el control de prevención de enfermedades, Si se aprueba, se aplicará a personas que hayan tenido un trasplante de órgano o pacientes de cáncer, que se estima son solo el 3% de la población adulta. José Ábalos, cierre de edición. A pesar del alarmante aumento de contagios, el gobernador de Texas insiste en poner fin al mandato de usar cubrebocas. El republicano Greg Abbott y el fiscal general del estado, Ken Paxton, presentaron una petición en contra de la orden de un juez que requiere mascarillas dentro de escuelas y negocios del condado de Dallas. Según Abbott, el fallo del juez viola la prohibición de exigir cubrirse el rostro. Y mientras muchos países se aclaman por más vacunas, muchos estados de Estados Unidos están desechando miles de dosis vencidas. Uno de estos estados es Iowa, que descartó más de 81 mil dosis en contra del COVID-19, que ya habían expirado. Esto debido a que la demanda de la vacuna continúa bajando. Otras 217 mil dosis también están por ser descartadas, a menos que se recupere la demanda. Casi la mitad de ese estado aún no ha sido vacunado. Y hablando de medicamentos, la Casa Blanca está pidiendo al Congreso que sancione a las farmacéuticas que aumentan sus precios. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos tiene las reacciones de quienes se verían beneficiados con esta nueva medida. El presidente Joe Biden pidió hoy al Congreso aprobar una legislación destinada a reducir los precios de los medicamentos, a Medicare negociar los precios e imponer sanciones a los fabricantes de medicamentos que aumenten los precios por encima de la inflación. Estas cosas por sí mismas podrían ser de gran ayuda, pero para realmente resolver el problema necesitamos que actúe el Congreso. Eso es lo que mi plan Build Back Better es lo que hace. Biden fustigó a las compañías farmacéuticas por incrementar los precios de los medicamentos a su libre albedrío, afectando la economía de los más vulnerables. A todos nosotros lo afecta. En mi caso, yo tengo diabetes y tengo en estos momentos seguro, pero hubo un momento que no tuve y fue muy difícil para mí pagar la medicina que a veces es imposible pagar. El presidente denunció la doble moral de las farmacéuticas, que en Estados Unidos comercializan sus medicamentos a precios altos, pero exportan a otros países a precios reducidos. Las compañías que hacen estos medicamentos y cobran precios exorbitantes, venden los mismos medicamentos en otros países a un precio considerablemente menor. El plan Build Back Better es la visión de recuperación económica y mejora de la clase media de la administración. El componente de la regulación farmacéutica depende de la aprobación del presupuesto que se encuentra en el Congreso. Una vez que se pueda establecer ese negocio de precios entre Medicare y las farmacéuticas, claro que el sector privado va a hacer lo mismo porque va a exigir que a ellos también le concedan esos precios favorables que Medicare está negociando. Actualmente los fabricantes de los medicamentos pueden lucrar durante 12 años a partir de la obtención de la patente. Sin embargo, existen prácticas en las que hacen cambios mínimos para extender el tiempo, sin permitir que otras fábricas puedan producirlos a precios mucho más bajos. Necesitamos poner orden y que necesitamos hacer responsable a estas compañías y quitarles esa fuerza que ellos sienten que tienen, que ellos puedan disponer de la vida de los seres humanos, incrementar el precio de la medicina cuando a veces a ellos se les plazca. Sin duda, este componente tocaría intereses económicos de las grandes compañías farmacéuticas, que ya han desplegado equipos de cabildeo para evitar que el Congreso haga realidad el plan de la administración Biden. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. El censo del 2020 reveló que los latinos somos la minoría que más ha crecido en la última década. Esto podría ayudar a que las comunidades donde residen hispanos obtengan más ayuda federal. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles. Este jueves se conocieron los datos del censo y hay algunos aspectos que resaltan. Por un lado, los números muestran un país cada vez más diverso. Los latinos impulsaron el crecimiento de la población en la última década y ahora son más de 62.1 millones. Y por otro, disminuyó la población blanca, algo que no ocurría desde 1790. A pesar del aumento de los latinos de un 23% en los últimos 10 años, los datos decepcionaron a muchos que esperaban números mayores en estados con gran presencia hispana como Arizona, Florida y Texas que mostraron un aumento poblacional menor al que había sido proyectado. Aún así, el Pew Research Center estimó que los latinos fueron responsables de más de la mitad del aumento poblacional en el país en los pasados 10 años. Y la cifra podría haber sido mucho mayor, pero muchos inmigrantes indocumentados no participaron en el conteo por miedo y debido a la pandemia. ¿Pero cuál es el objetivo de conocer estos números? La principal razón es que servirán para la redistribución de distritos legislativos en el Congreso Estatal que garanticen que cada distrito tenga aproximadamente la misma cantidad de población y otorgar más fondos federales para las comunidades. María Teresa Sarabia, Noticiero, cierre de edición. En otras noticias, en las últimas horas fueron grabados cientos de personas cruzando el Río Grande en el estado de Texas. Vean las imágenes. Son imágenes de la llegada de inmigrantes que esperan ser procesados por la patrulla de Fronteriza. A pesar de la polémica política de salud pública conocida como Título 42, muchos de ellos, sin embargo, podrían ser transportados por avión regresados a la frontera sur entre México y Guatemala. Y precisamente el secretario de Seguridad Nacional defendió la política de expulsión de los migrantes. Alejandro Mayorkas afirmó que la administración del presidente Biden está ampliando esfuerzos para disuadir a quienes no tienen base para pedir un caso de asilo. Pero aseguró una vez más que deben de entender que serán regresados al sur de México si no cumplen con los requisitos establecidos. Mientras tanto, miles de soldados de Estados Unidos han sido desplegados para ayudar a evacuar a personal de la embajada en Afganistán. Esto ocurre en momentos críticos en que los talibanes avanzan y capturan la ciudad de Ghazni a menos de 90 millas de la capital Kabul. Tres batallones de infantería de la Marina y el ejército están por desplegarse en el Aeropuerto Internacional en las próximas horas. Esta información fue proveída por el Pentágono de los Estados Unidos. Una breve pausa y regresamos con más información. Gracias por estar con nosotros. Nueva York volvió a vivir de nuevo el terror. Un pistolero dispara en contra de una persona. Esto ocurrió en Manhattan. Vean las imágenes de la violenta persecución por una de las concurridas calles. La víctima se escapa mientras que el sospechoso dispara después de la fuga. Ahora es buscado por la policía. Este ha sido uno de los últimos ejemplos de violencia armada que se está viviendo en la Gran Manzana. Mientras tanto, en el estado de Washington se registra un incidente de furia en la carretera. Un conductor bloquea el paso de otro vehículo y se baja para lanzarle un martillo antes de escapar. Al parecer estaba molesto porque el otro conductor se tardó en incorporarse a una rampa hacia la Interestatal 5. El sospechoso fue arrestado, supuestamente por cargos no relacionados, tres días después. Y en México, dos exlegisladores encuentran prófugos de la ley. La Fiscalía General ha dado orden de captura en contra de ellos después de ser despojados de su inmunidad por la Cámara de Diputados. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blasquez, con más información. Retaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Por fin, le llegó la hora. La Cámara de Diputados avaló el desafuero a los legisladores Saúl Huerta por los delitos de abuso sexual agravado y violación en contra de menores. Y a Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, luego de que no pudo comprobar unos 617 mil dólares que no fueron declarados. Pero de los diputados no se sabe nada. Y en consecuencia, solicitamos girar órdenes de aprehensión para ambas personas imputadas a efecto de presentarlas de inmediato ante la autoridad judicial. A 20 días de concluir la actual legislatura, la Cámara de Diputados sacó los temas pendientes y decidió despojar de su inmunidad parlamentaria al legislador morenista Saúl Huerta, acusado de abusar a un menor de edad en un hotel de la Ciudad de México. Ahora podrá ser juzgado como cualquier ciudadano. Y los papás del joven a quien le arruinó la vida esperan que se haga justicia. A todos esos jóvenes ultrajados que pasaron por las manos de este pedófilo, les pedimos que se una con nosotros para que así sea más fuerte esta batalla. Ahorita es una batalla muy larga que todavía nos falta. No vamos a estar tranquilos hasta que se haga justicia, hasta que se encuentre el diputado en la cárcel. Incluso el abogado del diputado acusado de pederasta argumentó que su cliente es inocente. Lo cierto es que el legislador escapó del país sin dejar rastro alguno. La propia fiscalía ha filtrado que tener ya una preparada a la detención de nuestro defenso. Y eso, eso es violación al principio de presunción de inocencia. A la justicia mexicana se le escaparon por lo menos ahora dos presuntos culpables, a quienes ya se le sigue la pista en México y el mundo. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierra de Edición. Vamos a otra información. En El Salvador el presidente Nayib Bukele podría tener la vía libre para extender su mandato. Su gobierno ya tiene el borrador de la nueva constitución que anticipa un periodo más largo y que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa, por cierto, dominada por su partido político. Además busca sustituir al Tribunal Supremo Electoral. El anuncio ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Una breve pausa. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Alertan sobre una nueva estafa que podría vaciarle su cuenta bancaria. Los estafadores se hacen pasar como empleados de un banco y advierten sobre un posible fraude bancario. Aseguran que alguien está sacando dinero de su cuenta y piden con protección que usted traslade el dinero temporalmente a otro banco. Muchos han perdido miles de dólares por este engaño. Así que tenga usted mucho cuidado. En Guatemala el traslado de un múltiple asesino de la Mara 18 a otra prisión provocó el levantamiento de varios reos que mantenían secuestrados a decenas de guardias. José Flores nos tiene un informe completo de esta crisis de prisioneros. Este peligroso jefe de la Mara 18, identificado como Luis Díaz, purga 166 años de prisión luego de haber asesinado a más de 40 personas, pero aún estando en un centro carcelario, se le acusa de seguir cobrando extorsiones y ordenando asesinatos, por lo que fue cambiado de cárcel, lo que generó el malestar de sus cómplices, quienes como represalia tomaron como rehenes a 26 guardias de seguridad de la cárcel El Infiernito, para pedir que lo regresen junto a otros integrantes de su grupo criminal. Ellos exigen que sean trasladados nuevamente los privados de libertad que fueron trasladados el día domingo hacia un centro carcelario en la ciudad capital. Los pandilleros detuvieron con armas de grueso calibre a los agentes penitenciarios y por medio de su líder, dijeron que las autoridades quieren originar un baño de sangre en la cárcel. El ministro de Gobernación, el presidente Yamate y el director del sistema penitenciario, ellos lo que están haciendo es que están atentando contra nuestra vida, ¿me entiendes? Nos están traiendo aquí, sabiendo de que lo único que están armando es una bomba de tiempo, ¿me entiendes? Los rehenes estuvieron detenidos en las mismas celdas de los pandilleros sin comida y agua al tiempo que los vándalos en todo momento amenazaron con matarlos. Es bastante lamentable lo que está sucediendo porque en efecto todo el mundo sale afectado. Aquí no hablamos solo de un autoriano que todos, todos, todos. Las autoridades del sistema penitenciario intentan retomar el control de esta prisión que en los últimos años ha sido controlada por los peligrosos pandilleros. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Y murió un enfermero que fue golpeado por sus vecinos después de haberse recuperado del COVID-19. El argentino Daniel Porro, a quien ven pantalla, falleció a causa de la salvaje agresión. Los atacantes también incendiaron su vivienda en la provincia de Neuquén y le robaron su automóvil. Las amenazas a Daniel comenzaron en junio del 2020 cuando se aisló después de haber sido contagiado y 14 días después fue dado de alta de un hospital. Y para alivio de muchos fanáticos de don Vicente Fernández, hoy se anunció que mejora la salud del cantante y actor, quien está hospitalizado después de una caída. Nuestro corresponsal Iván Medina nos tiene los últimos detalles desde Guadalajara, Jalisco. Aunque aún se encuentra delicado, todo parece indicar que la salud del charro de Huentitán mejora poco a poco. Así lo confirmó su hijo Vicente Fernández Jr. a la salida del nosocomio, donde se encuentra con Valesciente el cantante. Las cosas están procediendo como los doctores han avisado. Estamos contentos porque van caminando las cosas bien. Los partes que se van a hacer oficiales y son oficiales son las que dicen los doctores. Solamente. Luego de haber estado con su padre durante prácticamente todo el día, el mayor de los potrillos no quiso ahondar si su padre fue desintubado, pues asegura eso se dará con el parte médico. Durante todo el día, el hospital estuvo lleno de periodistas, incluso un fan, quien así le cantó a don Vicente en espera de su recuperación. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí, en el rancho que ha sido hogar de la familia Fernández durante décadas, los fans también se hicieron presentes. Ahí mismo, Vicente Jr. volvió a recalcar quienes son los únicos autorizados para hablar de la salud de su padre, por lo que de nuevo pidió no volver a especular. Desde Guadalajara, Jalisco, Iván Medina, cierre de edición. Las cámaras captan el momento en que un autobús explota en el centro de la ciudad rusa de Boronés. El video grabado por otro autobús que circulaba detrás muestra la tragedia en la que murió una persona y otras 18 resultaron gravemente heridas. Las autoridades investigan la causa del siniestro. Según las primeras versiones, la explosión se produjo en un tanque de gas. Y Bolivia también sufre la devastación de un gran incendio forestal. Las llamas han arrasado con más de 200.000 hectáreas agrícolas en la provincia de Santa Cruz. Los bomberos han estado trabajando durante más de 17 días para evitar que el fuego se propague a las densas áreas forestales, pero han estado luchando en contra de fuertes vientos a temperaturas cálidas, al igual que temperaturas con mucha humedad. Después de la pausa, tenemos más en Sierra Edición. Gracias por seguir con nosotros. El miedo se apoderó de cientos de bañistas en una playa del Mediterráneo en España. El lugar en la provincia de Alicante fue inmediatamente desalojado ante la presencia de un tiburón de más de dos metros de largo que se acercaba peligrosamente a la orilla, mientras que los bañistas eran desalojados. Y las competencias de patineta que se incluyeron por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokio inspiraron a un sacerdote. Estamos hablando del padre John Paul Seller, que retomó la práctica después de más de 25 años. Aquí lo tiene, mostrando sus habilidades. El religioso de los franciscanos misioneros, que fue ordenado en Alabama, trató de recrear todo lo que aprendió en su niñez. Bien por el padre. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Los esperamos mañana en cierre de edición. Por su sintonía, siempre estamos con ustedes agradecidos. Yo soy José Armando Rons. Gracias. 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 ¡Gracias!